Bien, vamos a venir, bien, vamos a venir Quiero que no me olvides todo lo que vivimos No sería tan fácil olvidar como te amo No sería tan fuerte desprenderse del pasado No sería en vano todo lo que te amo No sería en vano Todo lo que te amo no tiene ningún precio Muchas gracias por todo Todo lo que yo siento lo escribiría al cielo Para que cuando llegue el momento de vernos Aunque Dios hoy me lleve no dejaré de decirte Cuando te quiero Te quiero Y tú no te das cuenta que te quiero Te quiero Por eso pido a Dios y se lo ruego Que no llegue el momento que me digas amor Nos vemos Nos vemos No, no, no Que no llegue el momento que me digas amor Nos vemos No, 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 no Gracias Hasta la próxima Chau Muchas gracias Muchas gracias chicos Gracias fiesteras Gracias fiesteros Gracias por esta noche Que Dios los bendiga Hasta la próxima Chau Gracias Gracias Chau 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 Chau